¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 que la convierte en 7 puntos, así que en ese primer cuarto Puma 7, Potro 0, infantil triple A, semana 4 de la temporada 2023 en UNEFA. Ahí está, patada de salida, inicia la devolución, otros salvajes, siguen moviendo las piernas, ahí, jala, jala, llega la defensiva, siguen empujando, y finalmente lo frenan, así que tendremos a Potro salvajes, su yarda 38 con primero y 10. Ahí va, Potro salvajes con su primera oportunidad, ahí está. La carrera, y buscando por dónde pasar, pero atento, está aquí el número 87, para evitar el avance terrestre de los Potros. Ahí va la carrera por parte de Potros, nuevamente, entre el tacleo pandilla y el acarreo pandilla, chocan ambos bandos, ofensiva y defensiva, y Potros consigue los empujones, 7 yardas en este ataque terrestre. Lista, la oportunidad de tercer down para Potros, buscan 3 yardas, pase, Hitch completo, y después de la recepción y el máximo avance, consigue 4 yardas para primero y 10. Estuminado National Center, adelante para Wolithor, la offensive line, tiene que bailar la nuestra hija de la tijd que desempeñar. Fue 1, 2, 3, 2, 3, 3. 7 run to this. 40wno, to change gonna whore, to change gonna pe HOW nasty y are able to change, the water does never name a cop. Fue 2, 2, 3, 1. For 100 this. Hor slow dubious people kples in part. Ahora sí. Segunda y muchas yardas por avanzar. Van a buscar 22 yardas para primer 10 potros. Así que busca, busca. La carrera empieza a generar yardas positivas. Se han recuperado 5 de las 10 que perdieron en castigo. Así que potros tercera y largo por avanzar. Tercera oportunidad. Coreback baja el balón, aguanta la carrera. El pase es completo. Pero no le va a alcanzar para primer 10. Van a faltar 12 yardas a potros. Para conseguir ese movimiento de cadenas. Cuarta oportunidad. Y ahí va situación de despeje. Problemos para el fildeo. La bola quedó libre, la bola quedó libre. Ya la toma el fielder. Intenta salir de la presión. Sale la yarda 12 con primer 10 Pumas. Pero hay que esperar un pañuelo. El oficial nos va a indicar de qué se trata ese pañuelo. El balón se queda en la yarda 10, dice el oficial. No hay devolución con grandes yardas para Pumas. Así que se sigue observando qué pasó con ese pañuelo. El oficial ya tiene la indicación. Ya va a notificar al staff de cocheo de potros. Que es un falso arranque de potros. Así que se repite cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad es la que se repite. Ahí está. El despeje. Ahora sí no hay problemas en el fildeo. Inicia la devolución Pumas. Un buen regreso a la 40. Ya alcanza a llegar a la 45. Otro pañuelo. Vamos a ver de qué se trata este último foul en el terreno de juego. Después del cambio de posición. Foul personal de potros. A partir del punto del foul se aplican 15 yardas de castigo. Ahí está el equipo universitario para jugar primera oportunidad del pase. Es completo lado izquierdo. Vamos a ver cuántas yardas gana después de la recepción. Tenemos una ganancia de cuatro yardas vía aérea. Cuando con esta jugada terminamos. Primer cuarto del encuentro. Siete a cero lo gana Pumas. A potros en esta infantil triple A. Ahí va la carrera. Iniciando este segundo cuarto con yardas positivas. La ofensiva universitaria. Así que tendremos ahora una tercera oportunidad. Y cinco por avanzar. Lado izquierdo completo con número 87. Viene el tacleo defensivo. Y también segura las manos de este número resultor 87. Que con esa distancia tiene primero y diez. Es un avance de siete yardas. Pero al parecer hay castigo en contra de Pumas. El oficial indica que se levanta el pañuelo. No hay infracción. Ahí van. Van los Pumas otra vez por tierra. Y otro pañuelo en la jugada. Primera oportunidad 10 por avanzar. Situación complicada. Son 19 yardas por avanzar. Corre baja. Aguanta, aguanta. Le cae la presión. Sigue de pie. No se puede librar de la presión. Y Pumas pierde yardas. Pierde down. Pero asegura el balón. Y todavía tiene tres oportunidades más en este inicio del segundo cuarto. Allá va Pumas al pase. Es completo lado derecho. Sigue de pie. Trata de evitar contactos. Le va a dar la vuelta. Pero se tardan un poquito en mandarle el bloqueo. Y aguantó la presión. Aguantó el contacto. Lamentablemente no hay yardas de ganancia. Pero Pumas tiene una tercera oportunidad todavía. Importante para tratar de buscar esas 20 yardas. Va a soltar el brazo. Es incompleto. Bueno, la cobertura también. El pase era complicado de atrapar. Y hace el esfuerzo. Y se va con las manos vacías. Este número 81 receptor de Pumas. La devolución por parte de Potros. Sigue empujando. Jalando. Y saliendo a la yarda. 39. Desde Potros. Con otra serie ofensiva más. En este segundo cuarto. Ahora le encuentro. Primera oportunidad. Diez por avanzar. Torebat busca. ¡Bien! 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 Segunda oportunidad Y... Ahora va bajando el balón Tenemos en este carrero de Potros Una ganancia de tres yardas Que logra contener el avance La defensiva de Pumas Tercera oportunidad Ahí Listo Potros Ahí van otra vez Con primer down Ahí un buen bloqueo Del lado izquierdo Siguen por él Y... Un acarreo de Potros De unas dos yardas En este ataque terrestre Por el lado izquierdo Ahí está Potros Abajo en el marcador Por siete puntos El oficial nos indicó Que restan dos minutos En esta primera mitad Y la carrera nuevamente de Potros Vuelve a ser positiva En primera oportunidad Ahí está Potros La carrera Ahí está Potros Tratando de sacar puntos Antes de irse al descanso Primero y diez Entra por él la defensiva Y... Lo echa para atrás Pérdida de yardas Para Potros Mantiene la ofensiva El coreback Y será una segunda Y largo Para Potros Ahora va Aguanta Suelta el pase Incompleto Y con esto Nos vamos al descanso Nos vamos al descanso Marca Gameplay Pro Siete puntos Para Pumas Pumas Con siete puntos Potros Salvajes Cero En esta primera mitad De la carrera infantil Triple A Semana cuatro Temporada dos mil veintitrés En UNEFA De la carrera infantil Vamos a ver Vamos a ver Bien, todo listo para Reanudar el encuentro Tercer, cuarto A punto de iniciar Pumaseú ganando 7 a 0 A potros salvajes de la UAM En esta categoría infantil Triple A La patada al fondo del campo Problemas para el fielder Inicia la devolución Una serie de cortes, sigue de pie Inicia un regreso Un corte más Sigue de pie Hasta llegar a la mierda 42 Desde el potro salvajes Con primero y 10 Primera oportunidad 10 por avanzar Ahora va a buscar Por el lado derecho Y En la carrera Consigue ganar unas 2 yardas El equipo de potros La defensiva de Pumas Atenta Para evitar más avance Por parte del corredor de potros Segunda oportunidad Segunda oportunidad Y Seis por avanzar Ahora va Busca la carrera Y se está escapando Aguanta la defensiva Pero cruzó medio campo A pesar de que recorre la defensiva bien El avance Es bastante bueno Para el corredor de potros Van en 10 yardas Por avanzar los potros Busca por tierra La izquierda Le vuelve a funcionar El ataque terrestre A potros Pumas Inicia un poco Desajustado Para frenar la carrera En este tercer cuarto Ahí está Pumas CU Buscando frenar El ataque terrestre De potros Allá va otra vez Número 5 Corredor de la UAM Buscando doblar La esquina Obstacles Para cruzar La yarda 33 Y así conseguir Primera y 10 Pero Solamente una yarda De ganancia En este carrero Para potros Es tercera oportunidad 3 por avanzar El pase Es completo Ahora busca la banda Va por fuera Va Por él Los Pumas Y por fin Lo sacan Del campo De juego Así que Regresando bien Al tercer cuarto Los potros Ahí estamos Con Primera y 10 Yarda 25 Para potros A correr El coreback Otra vez Por fuera Lado izquierdo Encontró el camino Avanzando bien Buena Carreo Quedándose cerca De primera vez A potros Le falta una yarda Para mantener el ataque En este tercer cuarto Segunda oportunidad Y dos yardas Y dos yardas por avanzar Allá va Coreback número 5 Dejando este 81 al corredor Y consiguen Estas dos yardas Dos más Cuatro totales Para primero Y diez De potros Allá va potros Buscando opción Por el lado izquierdo Y tendremos Una segunda oportunidad Para potros Que seguirá buscando Poco a poquito Como lo ha hecho En este inicio Del tercer cuarto Cruzar las diagonales Y empatar el encuentro Allá va Coreback Buscando Escoge el balón Sale a pase Pero la defensiva De Pumas Sobre el Coreback No lo dejó Ni un segundo Solo De inmediato Le mandan La carga Y lo capturan Atrás de la línea De golpeo Otros Tendrán que ir Una tercera Y largo En esta Situación De zona roja Ahí va potros Buscando Veinte yardas En tercera oportunidad Van por carrera Y en esta ocasión Va para atrás La defensiva De Pumas Cerrofilas Paró La muralla Y detiene La carrera De potros Obligándolos Ahora A meter A cuarta oportunidad Un equipo especial Posiblemente Por un gol De campo Ahí estamos Con Esta Cuarta oportunidad Se mantiene Coreback Adentro Veintiún yardas Lo que busca Al pase A la esquina Y es Completo Bueno El castigo Será aplicado En el kickoff Por el punto Extra del empate Potros Salvajes Ahí está La patada Ahí es Malo Lo falló Drama Puro En el JJ Pichardo Cuarto Tercer Cuarto Y Pumas Siete puntos Potros Salvaje Seis En este Semana cuatro De la infantil Triple A En Onefa 2023 Listo Listo Potros Para El kickoff El balón Ya empieza La devolución Potros En el regreso Tendremos Tendremos Primer 10 Para Pumas En la yarda 50 Ahí está Pumas DCU Con El balón En la yarda 50 Balón De medio Campo Ahí Por el centro Del campo La carrera Una serie De cortes Sigue los bloqueos Un giro Más Y este Último Giro Le da Dos yardas Más De ganancia 16 En total Así que Pumas CU Respondiendo Rápido Al largo Ataque De la serie Ofensiva Con la que Inició Potros Primera oportunidad Y 10 Por avanzar Ahora va Con problemas Se pudo quitar Del primer Contacto Ya no pudo Con una segunda Carga De la defensiva Así que Solamente Es pérdida De yardas Para Pumas En esta Segunda oportunidad Hay un Falso arranque En contra De Pumas Vamos a ver Si se Obtiene Bueno Por donde Quedó El balón Es lo mismo Aceptar El castigo O La única Diferencia Es que Si se Acepta El castigo Se repite Primera oportunidad Si se declina Como es que Lo hizo Potros Será segunda Y 15 Por avanzar Ahí va Ya voló El pañuelo El paso Es completo Y vamos a ver De que se trata El pañuelo Después de la recepción De este Número 12 De Pumas Allá va Pumas Después de este Castigo Que le da Primera En automático Se sale Otra vez Por el lado Izquierdo Apenas Llega A la línea De scrimmage En este pitch En este Carreo Por el lado Izquierdo Pumas Sigue con 10 Por avanzar Y ahora Vendrá Segunda oportunidad Se termina El tercer Cuarto Del encuentro Marcador Play Pro 7 Para Pumas La visita 6 Para los locales Los potros Saludados En este Cuarto Cuarto Final Por iniciar De la categoría Infantil Triple A Ahí estamos Iniciando Cuarto Cuarto Del encuentro Segunda Oportunidad El pase El pase El lado Izquierdo Muy lejos De las manos Del receptor Así que Tendremos Una Tercera oportunidad Para Pumas Y a checar Bien Lo que manda Para mantener La ofensiva El equipo Universitario Hay pañuelos En la jugada Vamos a ver Qué se trata Me parece Una Violación A la regla De sustitución Más Más Tendremos Marcando Como Fals Arranque De Pumas Tercera Oportunidad No va a volar No va a volar No va a volar 15 por avanzar Corabac sale a pase Tiene tiempo Soltó el envío Pero se lo batean Así que es Pase Incompleto Para Pumas Cuarta Oportunidad Iniciando El cuarto Cuarto Pumas A tratar De encajonar O van Por ese Primero Y diez Cuarta Oportunidad Y buscando Alguna opción Por tierra Por aire Por aire Por aire Muy lejos De las manos Del receptor Potros Logra frenar La ofensiva De Pumas En el cuarto Cuarto Estamos Siete a seis Ganando Pumas A Potros Y Potros Tiene la ofensiva En su yarda Cuarenta En su yarda Treinta Primera oportunidad Diez por avanzar Tore Otra vez Va por tierra Y Ajusta Rápido Número Tres En la defensiva Para evitar Que se siga Escapando Del corredor De Potros Segunda Y dos Por avanzar Para la UEM Segunda Oportunidad Tore Bac Busca 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 Conteo largo Doble gemelo De la formación Todos a pase Pero Por tierra Por esas dos yardas Y vamos a ver Si con el máximo avance Le alcanza Para el primer y diez Y un oficial dice que le van a soltar Pulgadas El otro dice que está sobre la marca Quizás se manda a llamar a las cadenas Primera oportunidad Diez por avanzar Busca Por donde saldrá la jugada Va a ir otra vez por tierra Ahí va el corebag En esta ocasión Le cierran el camino Y tendremos Una carrera de tres yardas Por parte de Por parte de Potros Será segunda Y siete Más Lo que se decida Más o menos Lo que se decida Tras el pañuelo Tiene la segunda Y siete Y siete Y siete Y siete Y siete Todo listo para la tercera oportunidad Pumas mantiene a Potros lejos del primer 10 A 16 yardas de conseguirlo El pase es incompleto el envío Cuarta oportunidad para Potros Y van a ir por 17 yardas o van a despejar la ofensiva Cuarta oportunidad Y van a ser 17 yardas por avanzar No hay posibilidad de ir por esas 17 yardas Así que Potros decide despejar la ofensiva Inicia la devolución Pumas Y ahí viene el regreso Hasta la yarda 41 Tal vez la 42 Desde ahí Pumas En el cuarto cuarto vendrá con primero y 10 Primera oportunidad 10 por avanzar La carrera de inmediato es detenida por el Defensivo de Potros Así que complicado para Pumas avanzar por tierra En esta primera oportunidad Ya va Pumas nuevamente Prenado por el centro del campo No hay por donde cruce la ofensiva de Pumas Así que tercera y situación complicada Necesitan 15 yardas por avanzar Tercera oportunidad y 14 yardas por avanzar Tercera oportunidad y 14 yardas por avanzar Ahí busca Receptor Suelta el brazo Y es incompleto para Pumas el envío Cuarta oportunidad y por la pasión de campo Equipo especial de despeje por parte de Pumas Ahí tenemos al equipo especial De despeje La patada bastante alta Se van a quitar Se van a quitar Se van a quitar No se quitan Ahí la toma Un jugador ya de Potros Y de la líder de 33 Primera oportunidad y 10 por avanzar para Potros Primera oportunidad 10 por avanzar Ahí va Coreback Va por tierra Y Bueno el avance por parte de Potros en esta primera oportunidad Segunda para ellos vendrá A buscar 4 yardas Segunda oportunidad Ahí busca Otro Cruzar la yarda 43 Se complica un poco el drive Va a correr Y Se va a quedar a una yarda Está en la 42 Necesita la 43 Para primer y 10 por Otros Ahí está Tercera oportunidad Una yarda por avanzar Coreback Muchas yardas para atrás Laterales Aprovecho esta la situación Los defensivos Y castigan al Coreback Lo hacen perder yardas Y entrará Cuarta oportunidad para Potros Buscando el despeje En este cuarto cuarto Van a jugar En el equipo especial En el equipo especial de despeje Por parte de Potros Problemas con el centro A punto de bloquearle Se alcanza A salir el despeje Inicia la devolución Pumas Sigue de pie Una Par de yardas más Unas 20 total En el regreso Para Pumas En el Kiko En la pata de despeje Ya en posición Pumas Tras el castigo Ajustan el balón A la yarda 39 Desde ahí Primero y 10 Va a ir al pase Sube las piernas Empieza a acelerar Y por el lado derecho Tiene un acarreo Carreo de Carreo de 7 yardas Aunque Hay un castigo En contra de Pumas Sujetando En contra de Pumas Se repite Primera oportunidad Con 10 yardas De castigo Primera oportunidad Allá va Potros A tratar de frenar A los Pumas Pero la universidad En esta segunda oportunidad Ha conseguido Tres yardas En el avance Vamos a una Tercera oportunidad Todavía le faltan Cuatro yardas A Pumas Para primer 10 Y Restan dos minutos En esta Segunda mitad Dos minutos Lo que resta En esta Cuarto Cuarto Así que De conseguir Primero y 10 Ponen serios problemas A los Potros El equipo de Pumas El pase Arriba El pase Completo Pero Le van a faltar Van a faltar Tres yardas Para ese Primero y 10 Cuarta oportunidad Para Potros Y Situación complicada En estos momentos Ahí está Equipo de Pumas Equipo especial De despeje Ahí va La sorpresa Por el centro Del campo Y esta sorpresa Le representa El primer y 10 A Pumas Y mantiene La ofensiva En la recta Final Del cuarto Cuarto La universidad Apenas Con la ventaja Mínima A 7 A 6 Lo gana Ante Potros Del Aguae Se rompe A línea De golpeo Pumas A consumirse En los últimos Segundos Del cuarto Cuarto Sin arriesgar La pelota Sin mandarle Al aire Van por tierra El centro Del campo Sigue de pie Tiene otro Primer y 10 Y es un acarreo De 13 yardas Para Pumas Consiguiendo Nuevamente Primero y 10 Y Se acabó Se termina El tiempo En este Cuarto Cuarto Pumas Mantiene La ventaja Pumas Se lleva La del triunfo En la visita A la Guaem Así que En un marcador Final Play Pro Es de 7 Para Pumas 6 para la Guaem Las mujeres Se estamos Nosotros Cernos Desde Esta Comunidad Social La bicara Por Nuestra Cernos 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 Pumas Cernos Pumas Se Cernos Fue Una Dos Cernos 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 ¡Suscríbete al canal!